Vamos a tener una conexión telefónica con Andy Ancás, y él es subsecretario de Citra Cás, vamos a comunicar con él desde la ciudad del Cusco para conocer un poco lo que está pasando también en el Cusco, en el Ministerio de Cultura, o en la Dirección de Concentral de Cultura del Cusco, porque el Citra Cás tiene dentro de sus miembros a trabajadores y muchos funcionarios, ¿No? Del Ministerio de Cultura. Andy, ¿Cómo estás? Mi periodista, muy buenas noches, ¿Cómo están? Un gusto saludarlos allá. Andy, lo que quería primero iniciar es, ¿Qué está pasando en Cusco? Porque si bien durante estas últimas semanas se ha discutido bastante por varios temas, uno de ellos el tema del CIRA, el tema del patrimonio, los boletos de Machu Picchu, ¿Cuál es la posición que tiene, por ejemplo, el Citra Cás en estos temas, por favor? Mire, nosotros como sindicato de trabajadores Cás de la Dirección de Concentral del Cusco, y no solo nosotros como sindicato, sino los tres sindicatos que se han formado y conformado dentro de la Dirección Desconcentrada de Cultura, hemos puesto, digamos, en alto nuestra voz por temas, tres temas puntuales. El primero, el decreto supremo 043, que nos perjudica ampliamente como región Cusco. Segundo, el tema de las pretensiones de la modificatoria de la Ley de Patrimonio impulsada por nuestra Ministra de Cultura. Y tercero, el tema de la tercerización de la venta de boletos a la yasta de Machu Picchu y Red de Camino Inter. Nosotros, tácita y tajantemente, los sindicatos unidos, hemos tomado la decisión y determinación de ya no permitir ningún tipo de atropello en contra de nuestro patrimonio, primero en la región del Cusco. Y segundo, en contra de la institucionalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Ahora, hay una cosa, ¿no? Primero, respecto al tema de los boletos Machu Picchu, para entrar por partes a los temas, ¿no? Hay interés, que ya se conoce, de privatizar la venta de boletos, pero detrás de esta privatización hay una empresa, si no me equivoco, que pertenece a Credicor. ¿Es cierto esto? Mire, señor periodista, justamente el día de hoy, en horas de la mañana, se nos ha convocado a los sindicatos a una reunión con representantes de la oficina central del Ministerio de Cultura de la sede de Lima, por llamarlo así. En la reunión nos han explicado cuál es la forma y el procedimiento de esta virtualización, entre comillas, del sistema. Y también nos han mostrado un pre-ticket, que la empresa Joyner sería el encargado de realizar, ¿no es cierto?, esta implementación del software dentro de su plataforma virtual. Le comento, como usted indica, en la reunión nos han expuesto el manejo de ese software, el alquiler de ese software, que es el mismo que actualmente maneja la dirección desconcentrada de cultura para la venta de boletos a la yacta de Machu Picchu y a la red de Camino Inca. Es el mismo sistema. No hay ninguna mejora, no hay ninguna contribución adicional. Pero sí, esa empresa, por boleto, de ingreso, por boleto vendido, por lo que han manifestado los mismos funcionarios de la sede central, cobra a cada boleto el 4.2%. Machu Picchu recauda más de 100 millones al año, imagínese, por boleto sería unos 7 millones y medio aproximadamente al año que cobraría de alquiler esta plataforma de la empresa Joyner. Mire, imagínese, y ese mismo presupuesto puede servir para implementar, mejorar el sistema actual, que repito, cumple las mismas funciones, tiene las mismas atribuciones, el mismo dinamismo informático, se podría mejorar y repotenciar. Dígame usted, señor periodista, si esto no es, digamos, un acto más de querer centralizar las pocas y paupérrimas funciones que a la fecha tiene la dirección desconcentrada, entre comillas, de cultura cusco. Andy, no solamente creo que es un tema de centralización, sino acá también lo que podemos ver es un tema de presunta corrupción. Dar, dar esta, este control, este manejo a una empresa de Credit Core, que es John News, ¿no? Esta empresa que vende digitalmente entradas para concierto, para fiesta, para partidos de fútbol, etcétera, para todo. Ahora, se le daría también, ¿no? La venta de boletos a Machu Picchu, y como tú bien mencionas, se metería bolsillo fácilmente millones de soles. Correcto, señor periodista. Miren, lo que nosotros podemos indicar que esto, de momento, no es. Que ha sido pergeniado y tramado por mucho tiempo, posiblemente. Y nos están demostrando en este tiempo que nada sucede en vano. En la exposición que tuvimos hoy día de hoy, en horas de la mañana, nos muestran como justificación las colas que se realizan en la yasta de Machu Picchu. Pero miren, miren, a cómo es el desconocimiento. A veces pienso de las cosas que se quiere implementar, muestran una imagen fotográfica de las colas que genera la empresa Concectur, que sí se hace para que aborden los pasajeros a los buses de esta empresa, y estos le trasladen de Machu Picchu a la yasta en sí, de Machu Picchu. Muestran eso como justificación para indicar que estamos generando nosotros las colas y con vinculados a un tema de incompetitividad, posiblemente, ¿no? Mostrándonos como personas que, o funcionarios o trabajadores que no tenemos cómo resolver este problema, por llamarlo así. No, esto es grave, ¿no? Y esto sin duda parte de una política que la presidenta Dina Balbuarte está teniendo hace tiempo, ¿no? Y junto al Ministerio de Cultura están pues tratando de, no solamente yo creo, atentar contra el patrimonio cultural, sino también contra los ingresos que, a mi parecer, deberían quedar en Cusco. Pero bueno, sabemos que todo lo que genera Cusco termina repartiéndose, no solamente a Lima, sino también a otras ciudades, y eso molesta mucho a los cusqueños. Por supuesto que sí, miren, señor periodista, nosotros compartimos lo que usted indica, ¿no? Cusco no solo es para los cusqueños, para los peruanos, y también para el mundo. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente, antes del decreto supremo 043, todo lo que recaudaba Machu Picchu, se iba al Ministerio de Cultura, en Lima, quienes como pliego, digamos, tenían los ingresos que nosotros enviábamos, y ellos repartían a todo el Perú, para la conservación y preservación del patrimonio, y después recién retornaba a la DDC Cusco para que haga también la conservación y preservación de los más de 320 exposiciones arqueológicas que tiene. Pero ahora, con el decreto supremo 043, todo se va a la caja fiscal única en el MED, y de ahí, pues, prácticamente nosotros no tenemos presupuesto, disculpe la expresión, ni para dar mantenimiento a un vehículo, ni para dar o contratar a un trabajador más que permita contribuir a la conservación y preservación de nuestro patrimonio arqueológico aquí en nuestra región. Sí, yo creo, ahora, el otro tema, aparte, que tiene que ver con la eliminación del CIRA, yo creo que esto también lo que busca es, ¿no?, de manera así media caleta, media escondida, ¿no?, es la privatización de los sitios arqueológicos, ¿ah? Porque, de otra manera, sin el CIRA, por ejemplo, ¿qué se va a defender? En Cusco, una propuesta que parte del propio gobierno. Correcto, mire, le comento, nosotros como región del Cusco ombligo del mundo, junta, conjuntamente los sindicatos de la parte de cultura del colegio profesional de arqueólogos, y también los sindicatos del ministerio de cultura en Lima y a nivel nacional, hemos sacado un pronunciamiento y hemos puesto nuestra voz de protesta frente a esta situación e intenciones que se está, digamos, pretendiendo realizar desde la propia ministra. Entonces, nosotros, como se indica, estamos muy preocupados, pero sin embargo, nos estamos organizando juntamente con la población, porque no podemos permitir, si bien es cierto, en todo ámbito, digamos, de intervención por parte de un proyecto o la construcción de cualquier edificación, es necesario el CIRA, ese certificado de inexistencia de restos arqueológicos para ejecutar cualquier tipo de obra, frente a estas pretensiones, se eliminarían, imagínense, un ejemplo, el caso Hotel Sheraton, en el mismo centro del Cusco, tendríamos ese mismo caso en diferentes zonas y sitios arqueológicos que manejan nuestra región, y que manejan, que manejamos a nivel del territorio peruano. Imagínense a dónde estamos llegando. Sí, y curiosamente, esa construcción del Hotel Sheraton de Cusco, hasta ahora no se demuele, a pesar que existe una orden del Poder Judicial. A eso yo voy, correcto, por eso nosotros hemos indicado, hemos tenido un diálogo con varios congresistas, y tenemos una mesa de trabajo con la presidencia de la Comisión de Cultura, el dieciséis de noviembre, aquí en la región del Cusco, estamos invitando a todos los entes para que escuchen y transmitan nuestra posición, que es defender, nosotros respetamos y avalamos la inversión privada, eso por favor que se entienda, nosotros como servidores del sector cultura, estamos muy de acuerdo que la inversión privada debe realizarse, pero también bajo parámetros amigables, que se han implementado en otros países del primer mundo, sin embargo aquí al parecer queremos realizarlo de manera arrajatada, sin consultar a los principales involucrados. Bueno, hay facultades que tiene el propio gobierno, el problema es que acá existe un gobierno que solamente es tal, de nombre, y no tiene realmente ningún lineamiento claro para ninguna política, y que en el caso de Cultura, ahora estamos escuchando un testimonio directo de un sindicalista, ¿no es cierto?, del sector ahí en el Cusco, que se ve pues que es un desastre. Ahora, muy bien lo que se menciona del hotel Chela Tandallá, si con todo hiciera, se llegó a dar ese tipo de construcción, y con la cautela que se tenía hasta el momento, precaria y mínima, pero que existía una cautela, no como en este horizonte en el que se ve que se quiere aniquilar todo tipo de de medida precautoria del sector cultura, que cosas irán a pasar, realmente es alarmante, es preocupante, y debe estar llenando de estrés a todos los trabajadores del sector, ¿no? Es terrible. Ahora, ¿hay una orden para que se dé la demolición? ¿Qué cosa también están esperando los abogados de las partes que correspondan, para buscar que se dé la ejecución de esa resolución? Claro, lo que pasa es que en ese tema, si Andy le va a permitir, se dice que no hay presupuesto, no hay dinero para hacer la demolición, ¿es cierto, Andy? Mire, la verdad es que para todo tipo de sustento siempre indican que no hay presupuesto, es hasta donde tengo yo conocimiento que se manifiesta, pero sin embargo, usted sabe que con voluntad política, todo es posible. Pienso que eso nos da mucho que pensar y también nos llama reflexionar. Pero, ¿cómo es presupuesto? ¿La demolición quieren ponerla a cargo del Estado? O sea, deberían haber visto que esa demolición vaya a cuenta de quien ha creado. Es por un principio básico. Lo que pasa es que lo tiene que pagar la empresa. Si no, para acelerar, se estaba pidiendo que el Ministerio de Cultura asume ese gasto. No, y si no, no, que no puede sortir, o tiene que verse alguna medida de trabar algún embargo o algo sobre esta empresa, salvo que sea una empresa que ya está tan en el descrédito, pues, que se ha vuelto una sociedad fantasma. Pero hay alternativas ahí que deben cautelarse. Andy, te quería hacer una pregunta más. ¿Cuál es, en realidad, la actitud o el trabajo de los congresistas de Cusco ante todas estas situaciones? Por ejemplo, la del congresista Guido Bellido. Mire, es lamentable justamente la, digamos, la no, ni siquiera participación ni una llamada por parte del congresista Guido Bellido. Eso que el congresista Guido Bellido en las aulas universitarias de la San Antonio Abad del Cusco, del cual también yo poseo, nos veíamos justamente en visiones como estas, en cambiar nuestra realidad, cambiar nuestra región, cambiar la situación de nuestro país. Pero da mucha extrañeza y mucha pena que no sean solamente ese congresista, sino que los otros congresistas que se llenan la boca y que dicen que vienen a representar al Cusco en defensa del Cusco y de lo que representa el Cusco, no se hagan hecho presente hasta el momento. Y eso me da mucha tristeza realmente. Guido Bellido es uno, pero hablemos del presidente del Congreso, el congresista Soto. ¿Qué dice ante esto? Mire, hay unas manifestaciones periodísticas en el cual el presidente del Congreso se ha manifestado totalmente en contra, en contra de esta terciarización de la venta de boletos del ingreso a la yacta de Machu Picchu, pero eso no queda ahí, sino no queda solamente con decir, sino debe quedar con hacerse, con ponerse a la práctica, con ejecutar. Por ejemplo, hay congresistas como la congresista Cati Ugarte que no sabemos nada desde ella en la región del Cusco de su existencia. Yo pienso que sí, porque más sabemos de sus escándalos que las cosas que esté trabajando para nuestra región. Ahora, no solo de esa congresista, sino si saludamos tal vez la preocupación por parte del congresista, van a disculparse, me fue de la mente en este momento de Acción Popular, que representa al Cusco, que sí tomó la patuta para poder encaminar este proyecto, pero sin embargo, la participación y compromiso debe ser de facto, debe ser de lleno, no solamente para figurar que estamos trabajando por la región del Cusco. Andy, tu mensaje final para el público acá de Lima, que los escucha. Gracias. Nuevamente recalcar la invitación que se nos realiza a mi persona y en representación del Sindicato de Trabajadores Cusco y creo que también de los otros sindicatos y del Ministerio de Cultura de Lima. Nosotros llamamos a todos, por favor, los cusqueños, a mi región, a pensar de manera global, ya no individualista. Sumemos los esfuerzos para preservar, conservar nuestro patrimonio, que es lo único en su mayoría a lo que se debe la región del Cusco y que no podemos seguir permitiendo estos atropellos que se nos quieren, digamos, imponer desde nuestros propios ministerios y desde el círculo que ha llegado a la Presidenta de la República. Sí, y yo confío en los cusqueños, que son un pueblo de lucha que reclamarán en las calles, si es necesario, ante que estos atropellos, estos abusos no se cometan, pues no basta ya, estamos cansados en realidad. Mire, sí, justamente nosotros el día de hoy se le ha planteado a la mesa técnica del Ministerio de Cultura que nosotros no vamos a parar, nos estamos organizando y vamos a agotar todas las medidas, primero legales y administrativas, y ya estamos organizándonos para un futuro, digamos, unas futuras protestas y movilizaciones que se va a hacerse con diferentes firmes aquí en la región del Cusco. Confírmame esto porque me ha llegado información de que si es que el gobierno o el Ministerio de Cultura, en este caso, decide privatizar los boletos, bloquearían el acceso a Cusco. ¿Podría pasar eso? ¿Bloquearían el acceso a Cusco y sobre todo a Machu Picchu? Mire, es eso siempre, usted sabe que Machu Picchu está en los ojos del mundo, Machu Picchu, sucede algo en Machu Picchu y recién las autoridades nos visitan en Cusco, van a disculpar que diga de esa forma, que es la verdad. Nosotros, se está tomándose como le recalco nuevas estrategias y alianzas con los diferentes gremios, de seguir concretizándose estas acciones pretendidas desde la sede central, pues nosotros vamos a tomar las acciones de huelga correspondiente y sí, no quitamos de las opciones el tema de paralizar todas las vías en la región del Cusco y también el acceso a Machu Picchu. Perfecto. Bueno, Andy, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Que tenga buena noche. Buena noche. Bueno, estuvimos conversando con el subsecretario de Citracas sobre las situaciones que están pasando en Cusco. En realidad es bastante grave, no solamente el tema del CIRA, que ya hemos hablado en varios programas, sino también la privatización de la venta de los boletos. Se los quieren pasar a una empresa, que es la empresa Junius, esta empresa que pertenece a Credicorp, esta corporación. Bueno, mira, realmente es muy atendible todo lo que nos ha comentado el sindicalista, pero excepto la última parte que habla de la toma de vías y esa es una situación peleaguda que es, por supuesto, indeseable. Ahora, ya lo estamos comentando varias semanas, sin embargo, no vemos mayores reacciones por quienes están involucrados directamente con esta toma de decisiones y que ya hemos comentado y lo reincidiremos, reiteraremos una vez más que todo resto arqueológico debe tener una cautela y un cuidado para que no se exceda el número de visitantes diarios. Realmente no es solamente el problema de que lo vaya a asumir un privado lo de la expedición de estos boletos, sino que no vayan a cautelar y a tener el cuidado de poner un número máximo de visitantes diarios, de contener el aforo. Yo creo que eso es lo más preocupante independientemente ya de que pase a manos públicas o privadas, porque bueno, con las privatizaciones tenemos ya una larga experiencia y siempre en apariencia positiva, pero con un trasfondo realmente contrario a los intereses de la gente. Por ejemplo, si se lo dan en una subvaluación, como pasó con gran parte de las empresas que fueron privatizadas en el gobierno de Fujimori, ¿no? No, pero acá dentro del contrato que se quiere hacer, se pretende alquilar el servicio, ¿no? O sea, yo lo que veo acá es un intento de beneficiar directamente a una empresa, ¿no? Y punto. Ese es el tema. ¿Qué conversaciones habrá atrás? Todo se sabe al final. Eso es lo importante. Todo esto se va a conocer, se va a saber. Poco a poco estamos nosotros también detectando algunas cosas y sobre todo vamos revisando información que nos va llegando, ¿no? Bueno, comentario final sobre otro tema para irnos ya, para irnos. Bueno, Percy, el señor Vladimir Cerrón y el señor Alejandro Sánchez continúan prófugos. ¿Qué hace la policía? No sabemos. Vladimir Cerrón continúa desde su Twitter disparando mensajes, ¿ah? Ha pasado ya tres semanas. Bueno, él cree que está en un momento heroico de la clandestinidad, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de que siempre la gente se preocupe por ver cuál es el valor público, la utilidad de todas las medidas que toman los gobiernos. Eso es fundamental. Ahora, de estas sinvergüenzas que siguen fugados, yo creo evidentemente que más sinvergüenzas son los que en teoría los están persiguiendo. Si es que los están persiguiendo, es una burla para todas las instituciones encargadas de de estos temas que esta gente siga prófuga, ¿no? Imagínate si es un gobierno que no puede encontrar a un par de personajes ahora con el desarrollo que se da de las tecnologías, es una cosa absolutamente inserrible, ¿no? Sí, justo estoy viendo una fotografía ya para para irnos, ¿no? Que se está realizando un evento del Ministerio de Cultura y junto a la ministra, y esto es curioso porque por eso digo, ¿no? Que Dina Boluarte es la versión femenina de Pedro Castillo. ¿Qué congresistas han llegado, ¿no? A este evento en el Ministerio de Cultura, ¿no? Está veo a Guillermo Bermejo, por ejemplo, ¿no? Guillermo Bermejo. Y no va a negar Dina Boluarte y su gobierno que tienen el apoyo de este de esta izquierda, ¿no? De los rojos, de la izquierda extrema, o como le quieran llamar. Es decir, es la continuidad para mí del gobierno de Pedro Castillo, por más que Boluarte lo intente negar. Esto ha sido Lima Gris, nos vemos el próximo viernes.